Como a veces en el aire que cruza por donde quiera mañana me voy cruzando ríos y mares por donde nadie me espera ni sabe en quien soy solo le pido al cielo que si la vida me falta tan lejos de aquí que los consuele a mis padres que por estar muy viejitos llorarán por mí Adiós, adiós, mi mallay, ya me voy tan lejos de aquí Me voy a buscar esa dicha tan anhelada de mi corazón Por esas tierras lejanas, por esas tierras extrañas de tanta ilusión Quiero encontrar alegría, quiero encontrarle la dicha a mi corazón Si en cualquier tiempo se nace, si en cualquier tiempo se muere con facilidad Mientras que Dios me da vida debo buscar por el mundo mi felicidad En una lancha voy a zarpar, en un ario plano he de regresar Y cuando me vengan a recibir, oyes piquín, les voy a decir En una lancha voy a zarpar, en un ario plano he de regresar Y cuando me vengan a recibir, oyes piquín, les voy a decir ¡Oido! ¡Y parece que salió! ¡Oido! 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 ¡Oido!